Monseñor Ignacio Medina Hace 136 años, un 31 de enero de 1888, moría en Turín, Don Bosco, y nacía para siempre el padre de la congregación salesiana y también el patrono de la Patagonia. Sobre esta fecha hablamos con Monseñor Ignacio Medina, obispo de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Primero con mucha alegría, algunos de los medios hoy a la tardecita reflexionábamos juntos. La figura de Don Bosco se adelantó a su época, no solamente con el sistema preventivo, no solamente con la mirada cuidadosa y amorosa de los niños y jóvenes en riesgo, como se diría ahora, se adelantó a la época. Así que me parece que por un lado lo recordamos con mucha alegría y por el otro lado con un compromiso de tratar de imitarlo, de volver a hacer lo que él hizo hace tanto tiempo atrás, pero que es muy actual. Así que me parece que esas son las dos grandes ideas de manera de celebrarlo, con mucha alegría y tratando de imitarlo. Como decía Don Bosco, estén siempre alegres. ¿Cómo hacer carne en esta frase en estos tiempos donde hay tanta angustia y tanto apremio? Vos lo decís, primero con una decisión del corazón. Me parece que más que nunca necesitamos creyentes, también ciudadanos alegres, que no se dejen abatir por las dificultades, las circunstancias a veces negativas o difíciles que nos tocan transitar, sino tener el corazón puesto en esta certeza de que Dios también nos va a dar la fuerza. Certeza que la tuvo Don Bosco, a veces uno cree que los santos, los modelos que la Iglesia pone para imitar son como extraterrestres y se puede, tienen que estar convencidos, tenemos que estar convencidos. Así que me parece que por ese lado más que nunca necesitamos contagiar esta alegría y ayudar a salir adelante, y sobre todo con esta mirada delicada como la tuvo él, con los más frágiles, en este caso los niños y los jóvenes. Hoy 31, que es el día del aniversario de su fallecimiento, ¿podemos decir feliz día? Siempre el creyente, el día del fallecimiento como el del nacimiento, siempre es día de celebración, porque estamos convencidos y creemos que la vida es para siempre. Por lo tanto, la Pascua de Don Bosco, el paso a la vida eterna, es esa certeza de que todo lo que él vivió y transmitió y contagió no es en vano. Por eso hoy lo celebramos. Hay que decir feliz día de San Juan Bosco. Gracias. A ustedes, y bueno, lo más lindo que Dios me ha regalado es poder dar la bendición, así que aprovecho esta delicadeza de ustedes de acercarse acá a la parroquia Don Bosco para que puedan llevar esta bendición a todos los televidentes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.